El día de hoy aquí en El Gigante de Acero vamos a ver en este experimento social qué tan expresivos son los aficionados con su mamá. Y estamos preguntándole a la gente cuántas veces al día le dicen a su mamá que la aman. Ala, pues yo digo que unas dos veces a la semana yo creo. ¿Y crees que le podrías marcar ahorita a ver si te contesta y decirle ahora sí que la amas una vez más? Sí, claro. A ver. Bueno. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo estás, mamá? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios. Oye, ya llegué aquí al estadio, todo bien. Ay, ya estás allá, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios, ya estoy aquí con mis amigos. Ayer hablamos y sabes que igual tengo que disfrutar más seguido, pero sabes que te amo bastante, mamá. Te quiero mucho. Ay, Saúl. Gracias. Yo también te quiero mucho, hijo. Diviértete mucho, disfruta y tú sabes que sí me vas a contar conmigo. Vale, gracias, mamá. Y te amo, hijo. Bye. Bye. Hola, mami. Hola. Nomás te quiero decir que te quiero y te amo. Ah, yo también, mamá. Te quiero, mami. Yo también, mi amor. Los amo a los dos, bebé. Este es el beso de las babis. Yo no le he dicho te amo hoy, pero sí se lo he dicho bastantito en este mes. ¿Qué pasó? Hola, mamá. ¿Qué pasó? Oye, nada más para avisarte que ya llegué y que te amo. Yo también, hija. Ay, perdóname si a veces te hago enojar, pero te amo mucho. Ok, gracias por decirlo. Yo ojalá se lo puedas decir también a tu papá. Sí. Bueno, pues, bye. ¿Cuántas veces cree que es suficiente decirle a la mamá te amo durante el día? Mínimo tres, mañana, tarde y noche. Hola, mami. ¿Cómo estás? No, estoy bien, aquí trabajando. Bueno, nada más te quería decir que te amo mucho. Ay, mi vida, yo también. Te amo mucho, mami, te cuidas. También tú te cuidas. Sí, mamita. ¿Qué se siente decirle este tipo de caso a tu mamá? No, hombre, pues, sí, manita, porque aparte se había enojado conmigo entonces. ¿Qué le dirías ahora sí a la gente que muchas veces ahorita estamos ya tan pegados al teléfono que se nos olvidan ese tipo de detalles tan sencillos al salir? Pues que hay que aprovechar el tiempo que tenemos con las personas que queremos y siempre hacerles saber que estamos ahí para ellos y que las amamos mucho. Cuidan a sus mamás. No sabemos cuándo va a ser la última vez que las tengamos o que nos tengan porque la vida no está comprada. Fernando, ¿cuántas veces le dices a tu mamá que la quieres? Muchas. Si pudieras decirle algo a tu mamá, ¿qué le dirías el día de hoy por el Día de las Madres? Gracias por todo lo que me das de conseguirme un techo, comida y todo lo que tengo ahora. Te amo. Ay, yo estoy... Y lo mismo que pasa con Rayado se va a hacer con tigres, así es que para que estén pendientes. Ay, me encantó.